Buenas noches, aquí estamos unos minutos retrasados, culpa mía, les pido disculpas, estaba aquí ultimando detalles porque, a ver, como les conté la última vez en el grupo, creo que el día de hoy fue, si yo no me equivoco, se me había roto el teléfono celular, entonces andaba medio desconectado de todo el mundo, por eso es que tenía que ultimar unos detallitos más, pero aquí estamos junto al profesor Paco. Paco, bienvenido nuevamente aquí a esta especie de aula virtual, por así decirlo. Hola, gracias y buenas noches a todos. A ver, estamos arrancando una nueva clase de este curso de apologética básica, ¿no? Donde hoy vamos a ir transitando por la semana 2. En esta semana vamos a estar hablando de qué particularmente, Paco? Pues estaremos tocando el tema de cuál es la relación entre la lógica, la razón, la verdad, el conocimiento y la fe cristiana. Entonces vamos a tratar de explorar esos tres o cuatro conceptos y ver qué relación hay entre ellos. Entiendo, entiendo. Bueno, a ver, nuestra modalidad es de esta manera, ¿no es cierto? Vuelvo a repetir, por si hay alguien que quizás todavía no lo ha comprendido, nuestra intención es la siguiente. Lo que vamos a hacer el día de hoy es, como la semana pasada, dar una clase de aproximadamente, si yo no me equivoco, y el profesor acá me va a corregir si es o no así, de una hora, ¿no es cierto? Luego de esa clase de aproximadamente ese tiempo, vamos a abrir un espacio de preguntas y respuestas. Para todos aquellos que tengan dudas y que principalmente lo que le pedimos es que se centren en preguntas, dudas, que tengan que ver específicamente con la clase, ¿no es cierto? Más que nada para aprovechar el tiempo y también para no confundir quizás a otras personas al tocar otros temas, ¿no es cierto? Ni tampoco quizás ir, aquí en Argentina decimos quemando tema, porque muchas veces ciertas dudas nos surgen y quizás a lo largo de todo este curso, ¿no es cierto? A lo largo de las semanas que van a ir viniendo, lo vamos a ir viendo. Así que lo que les pedimos es de que cada consulta, cada pregunta, sea del tema que vamos a ir tocando el día de hoy. ¿Me confundí? ¿Lo dije bien, Paco? Sí, perfecto. Estoy medio trabado hoy, me parece que es medio el frío que no me está dejando arrancar, no sé qué es lo que me pasa. Bueno, acá les comentaba, mientras todos se van conectando, ya la gente se va conectando, el día de hoy lo que hice fue, y les pido disculpas y también al profesor, porque recién hoy pude cargar el material que él me había pasado de las notas de la clase anterior, pero ya les digo, es porque yo casi no estoy en casa y la mayor parte de las veces, o sea, todo lo que tiene que ver con lo que hacemos acá en Facebook o, bueno, mi trabajo en particular y demás, lo manejo con el teléfono. Entonces, si estoy sin teléfono, me cortaron las manos, por así decirlo. Entonces, no lo podía, no lo estaba pudiendo hacer. Por eso que le pedimos disculpas y voy a tratar de hacer todo lo posible para que no vuelva a ocurrir. Bueno, Paco, ¿qué te parece si arrancamos con la clase de hoy? Para recalcar una cosa más, nada más. La clase anterior tuvo más de 720 reproducciones. Quiere decir de que la mayoría de, o se estima, ¿no es cierto?, en cuanto a número, que la mayoría de todos los alumnos que están inscriptos la vieron al menos dos veces. Así que, bueno, ¿está bueno esto? Claro que sí. Todo tuyo, profesor. Ok, pues vamos a iniciar con una oración y damos inicio al tema de hoy. Padre, te damos gracias en esta noche por la oportunidad que nos das de ir aprendiendo acerca de la apologética. Gracias por cada uno de estos hermanos, hermanas que toman de su tiempo para, pues, aprender en esta área de la apologética para poder ser, pues, más útiles a la hora de compartir tu evangelio, que podamos responder a las objeciones que tal vez tengan las personas y así que las personas puedan acercarse a Cristo Jesús. Y, pues, también sabemos que la apologética puede ser una herramienta muy útil para los hermanos en la fe, para poder fortalecer nuestra fe y resolver las dudas que podamos tener. Así que, bendice este tiempo y bendice a cada uno de mis hermanos y que puedan utilizar esta información para compartirla con otros. Así que, le damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Perfecto. Bueno, pues, pues, arrancamos. Entonces, como lo mencionábamos, el tema de esta noche es ver cuál es la relación entre algunos conceptos que creo que son importantes. Estamos hablando acerca de, pues, de la lógica, de la verdad, el conocimiento y qué tiene que ver todo esto, todos estos conceptos con nuestra fe como cristianos. Entonces, en estos minutos que tenemos, trataré de tocar estos tres o cuatro conceptos y vemos, tratar de ver si hay una relación entre nuestra fe y estos conceptos. Así que, quisiera empezar la charla con la siguiente pregunta. ¿Cómo sabemos que el cristianismo es verdadero? ¿Por qué hacernos esta pregunta y por qué es importante esta pregunta? Pues, tal vez se los puedo ilustrar por medio de mi testimonio personal y trataré de hacer aquí algo breve. Yo les puedo decir que yo me convertí al Señor, al cristianismo, no por medio de argumentos apologéticos. O sea, recuerdo la semana pasada que hablamos acerca de que la apologética puede funcionar como pre-evangelismo. Pues, en mi caso personal, la apologética no jugó ese papel en mi búsqueda de la verdad, o sea, del cristianismo. Sino que, más bien, la apologética, en mi caso personal, ha funcionado como post-evangelismo. Ha fortalecido, ha resuelto las dudas que tal vez han surgido en mi caminar de fe. ¿Por qué les digo esto? Porque yo, cuando me entrego al Señor, sentí en mi ser que el cristianismo era verdadero. Sentí que el cristianismo suplía las necesidades más fundamentales que yo tenía. Era un momento en mi vida que me hice las preguntas más importantes para todo ser humano. Bueno, por ejemplo, me empecé a preguntar, pues, ¿cuál es el propósito de mi vida? ¿Por qué estoy aquí en la tierra? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Tiene mi vida significado o no? Hay un problema importante de... Y me topé con el cristianismo y sentí que el cristianismo era verdadero. Y tomé ese paso de fe. Pero muy pronto, en mi caminar con Cristo, me empecé a hacer esta pregunta. Bueno, yo he creído en Cristo. Siento que es verdadero. Pero empecé a darme cuenta que el cristianismo no era la única religión en el mundo. Empecé a ver que había más de una religión. Empecé a aprender acerca, por ejemplo, del Islam, de las religiones orientales, budismo, hinduismo, etcétera, judaísmo. Y luego, para complicar las cosas, empecé a estudiar y aprender de, por ejemplo, testigos de Jehová, mormonismo, que ellos afirmaban también ser cristianos e incluso afirmaban que ellos eran los que tenían la verdad. Entonces, pues, me confundí un poco en el sentido de que, bueno, el cristianismo no es la única religión en el mundo. Hay muchas creencias e incluso podemos decir que cada adepto a las diferentes religiones que existen pueden incluso hablar de una experiencia personal que confirmó en su interior que su religión era la verdadera. Experiencias o testimonios personales que las personas pueden utilizar para respaldar sus creencias. Entonces, me empecé a hacer esta pregunta, pues, bueno, si otras religiones tienen estas experiencias o estas intuiciones de que su religión es verdadera, el cristianismo también, pues, y luego al seguir estudiando más a fondo la religión, las diferentes religiones, vi que cada una tenía diferentes conceptos en relación a Dios, quién es Dios. No todas las religiones creen igual en cuanto a quién y cómo es Dios. Por ejemplo, las religiones orientales hablan de que Dios es un ser impersonal, la fuerza cósmica que está en todo el universo y en todo. Pero por otro lado tenemos al cristianismo que afirma que Dios es un ser personal y que Dios es distinto a su creación, o sea, el creador no es igual o idéntico a su creación. Y luego empecé a estudiar diferentes religiones y en cuanto, por ejemplo, al tema de salvación o cómo llegar al cielo, pues, el cristianismo enseña que la salvación es por gracia únicamente a través de la fe. Pero las demás otras religiones enseñaban o enseñan que hay que esforzarnos, que hay que hacer obras para ver si un día podemos llegar a alcanzar la salvación o vida eterna o el cielo, como le quieras llamar. Entonces, habían estas diferencias doctrinales que me empecé a percatar de ellas. Entonces, pues, me pregunté yo, ¿cómo yo puedo saber que el cristianismo es verdadero y no simplemente algo que siento en mi corazón y en mi ser? Aparte, siempre yo he sido una persona que por naturaleza cuestiona las cosas, pues, no las acepta simplemente porque una persona en autoridad me la dijo y entonces ya la acepto, sino yo por naturaleza siempre he sido una persona que trata de confirmar las cosas por mí mismo, pues, y no simplemente creer lo que los otros dicen. Entonces, llegué a ese punto yo de hacerme esta pregunta, bueno, ¿cómo sé que el cristianismo es verdadero? Y no simplemente una emoción o una intuición. Entonces, cuando hice esa pregunta, pues, me di cuenta que si el cristianismo es verdadero, entonces debe haber buenas razones para creer que el cristianismo es verdadero. Y es así como yo fui introducido a este mundo de la apologética, porque la apologética precisamente trata de proporcionar, como digo, la semana pasada, ¿no?, proporcionar razones que demuestran que el cristianismo es verdadero. Entonces, vamos a ver esta pregunta porque creo que es sumamente importante, porque después de todos estos años como cristiano y siendo, pues, una persona que estudia la apologética, he llegado a la conclusión que el cristianismo no solamente satisface los anhelos o deseos de tu corazón, pues, emocionalmente suple esas necesidades, ya que somos, como seres humanos, somos seres emocionales, es parte de la imagen de Dios en nosotros, pero también, y esto fue lo que me fascinó del cristianismo, después de llegar a los pies de Cristo, que el cristianismo también satisface nuestro intelecto, nuestra mente, también es parte de la imagen de Dios en nosotros, ya que Dios es una inteligencia, una mente, nosotros compartimos eso con Dios, somos seres intelectuales, con una mente. Entonces, me di cuenta o me percaté que el cristianismo satisface a ambos, el intelecto y el corazón o las emociones. Y cuando hablamos del intelecto, específicamente aquí enfocándonos en lo intelectual, pues, debe haber buenas razones para creer que el cristianismo sea verdadero. Por lo menos esa fue la conclusión a la que llegué yo, de que no era simplemente creer a ciegas, sino que había buenas razones para creer que el cristianismo era verdadero. Entonces, ¿cómo podemos empezar a tratar de contestar la pregunta? ¿Cómo sabemos que el cristianismo es verdadero? Pues, creo que aquí lo podemos compaginar con otro concepto que es importante a desarrollar, que es el conocimiento o el concepto del conocimiento. Cuando decimos que conocemos algo, estamos diciendo, tal vez no explícitamente, pero por lo menos implícitamente, que sabemos que algo o alguien es verdadero. Cuando decimos, por ejemplo, yo conozco la dirección de, no sé, de mi mejor amigo, o sea, yo sé dónde vive exactamente, yo conozco, yo tengo ese conocimiento. Pues, ¿qué realmente estamos diciendo cuando decimos eso? Pues, por lo menos podemos hablar de tres aspectos cuando decimos que tenemos conocimiento genuino. Por un lado, el conocimiento genuino versus el conocimiento falso o algo que no es conocimiento, que tal vez sea una superstición o una intuición. El conocimiento genuino, creo que por lo menos podemos hablar de tres características. Número uno, cuando decimos que conocemos algo, primeramente estamos hablando de algo que creemos. Número uno, eso es como fundamental. Creemos algo fundamental para decir que conocemos algo. Por ejemplo, un ejemplo aquí, si yo no creo que Santa Claus existe, por ejemplo, yo nunca voy a poder decir que yo conozco que Santa Claus existe. ¿Me explico? Primero tienes que creerlo, eso es algo fundamental por asentado. Tienes que tener una creencia para que pueda llegar o convertirse o tenga la posibilidad de convertirse en conocimiento genuino. Entonces, eso es fundamental. Primero lo tienes que creer para que algo se considere como un conocimiento genuino para ti. Primero tienes que creerlo, tienes que tener la creencia que algo es o no es. También puede ser en lo opuesto, en lo negativo. Pero noten que el conocimiento no es simplemente una creencia. O sea, el conocimiento no es sinónimo de creencia o creencia no es sinónimo de conocimiento. Porque todos sabemos que uno y otras personas pueden tener creencias que son falsas y si son falsas nunca puede ser conocimiento. Regresando al ejemplo de Santa Claus, si una persona dice yo creo en Santa Claus, pues, y Santa Claus, pues, reconocemos que Santa Claus no existe. Entonces, esa frase, yo creo en Santa Claus, pues, nunca puede ser un conocimiento genuino porque la creencia es falsa. Lo que falta aquí es la parte de veracidad. Entonces, eso nos introduce el segundo concepto aquí de cómo podemos definir el conocimiento. Es una creencia, pero no es una simple creencia. Tiene que ser una creencia que es, en efecto, verdadera. Entonces, estamos hablando de aquí ya dos conceptos. Conocimiento genuino es algo que es una creencia, número uno. Pero número dos es una creencia que es verdadera, número dos. Una creencia que tú tienes que es falsa nunca va a poder ser conocimiento. Puede ser otra cosa, pero nunca puede ser un conocimiento genuino. Y número tres, otro aspecto que también es sumamente importante. Debes tener justificación o debes de tener razones o buenas razones para que creer que lo que tú estás afirmando o sintiendo es verdadero. Tiene que haber esos tres componentes. Una creencia que es verdadera y que tiene justificación, o sea, que tiene buenas razones para considerarlo como verdadero. Si tenemos una simple creencia que resulta ser verdadera, pero no tienes una buena justificación, pues tampoco podríamos decir que tenemos conocimiento de eso. ¿Cómo podría ilustrar aquí esto que acabo de decir? Tal vez un ejemplo. Si, por ejemplo, tú eres una persona, que no recomiendo a ningún cristiano que haga esto, pero si hay una persona, si, por ejemplo, yo soy una persona que acostumbra a comprar un boleto de lotería cada semana, y hay un sorteo cada semana, en mi experiencia, porque las probabilidades de que gane la lotería son demasiado mínimas, porque tantas personas que compran boletos de lotería, y pues la probabilidad que tu número salga, pues es demasiado bajo. Entonces, en nuestra experiencia, o en la experiencia de todas las personas que compran boletos de lotería, la experiencia es que, pues, no ganan el premio o el premio mayor. Su boleto no es el premiado, porque las estadísticas o las probabilidades es lo que nos indica, ¿verdad? Que la mayoría de las personas que compran boletos de lotería, pues no ganan la lotería, porque las probabilidades están en contra. Pero, ¿qué resultaría de que un día yo compro ese boleto de lotería y, pues, aunque las probabilidades estaban en contra, ganas el premio mayor, o sea, sacan tu boleto y tú eres el que ganas, ¿ok? Y si luego, no sé, tal vez me entrevistan, no sé, el periódico, la televisión o algo así, o amigos o familiares, y me dicen, oye, ¿qué te parece que ganaste el sorteo de lotería? No te lo esperabas, ¿verdad? Porque, pues, ¿cuántos años has estado comprando boletos de lotería y nunca has ganado? No, pues sí, es cierto, tienes razón, pero yo sabía, hablando de conocimiento, yo sabía que esta vez que iba a comprar este boleto de lotería, iba a ganar el premio mayor. Pues, si yo les dijera esto a ustedes, pues, en realidad me cuestionarían esa afirmación, porque realmente yo sabía que iba a ganar la lotería en este día, pues, basado en la evidencia anterior y en las probabilidades, realmente no era razonable llegar a esa conclusión de que hoy yo iba a ganar la lotería. Entonces, realmente, la frase, yo sabía que iba a ganar la lotería este día, realmente no es correcto. Más bien, tenías una esperanza, tal vez puedes hablar de una corazonada, o una intuición de que esta vez iba a ganar el premio mayor, pero realmente decir que tú sabías o yo tenía conocimiento de que iba a ganar la lotería en esta ocasión, pues, realmente no puedo decir eso, porque no tengo en realidad una justificación razonable para mi creencia, que noten, resultó verdadera porque gané la lotería, pero lo que falta aquí es que no tengo una buena justificación para decir que realmente conocía o sabía que iba a ganar la lotería. ¿Qué tiene que ver todo esto que acabo de decir con la fe cristiana? Pues, argumento yo que cuando decimos que hemos creído en el cristianismo, pues, en realidad estamos diciendo, o por lo menos la Biblia lo presupone, que no es que simplemente tú has creído en el cristianismo, sino que conocemos que el cristianismo es verdadero. Tal vez algunos de nosotros nunca realmente hemos pensado así acerca de la fe cristiana, pero en realidad al leer la Biblia debemos llegar a esa conclusión de que el cristianismo no es simplemente una creencia, no es simplemente una superstición, no es simplemente una intuición, no es simplemente algo que te hace sentir muy bonito dentro de tu ser, definitivamente lo es, como les platicé anteriormente, pero es más allá que eso. Y yo argumentaría, pues, que el cristianismo es conocimiento genuino. Por lo tanto, debe tener estos tres componentes que ahorita hablamos. Debe ser una creencia que uno tiene, número uno, y pues creo que aquí todos estamos en acuerdo. Cada uno de ustedes que ha venido a los pies de Jesús cree que Jesús es la verdad y por eso se han acercado a él. Y, por cierto, eso nos lleva al segundo punto. Es una creencia el cristianismo, pero también es una creencia que es verdadera. No simplemente es una creencia o es una creencia falsa, sino una creencia que es verdadera. Si vemos los evangelios y vemos al Señor Jesús, e incluso también Pablo, una y otra vez este concepto de la verdad, el Señor Jesús habla acerca de la verdad. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Conocerán la verdad y la verdad los hará libre. Para el Señor Jesús, el concepto de verdad es sumamente importante. Y luego Pablo retoma este mismo concepto, de la verdad, de que el incrédulo ha rechazado la verdad, la ha pisoteado. Habla del incrédulo, de la fe, se refiere a la verdad, del evangelio. Entonces, el cristianismo, pues, no solamente es una creencia, sino que es una creencia que es verdadera. Y en cuanto al concepto, este último concepto aquí que hablamos, la justificación o las razones, pues aquí es donde entra la disciplina de la apologética, porque la apologética es lo que hace, presenta razones a favor de la fe cristiana, que indican que el cristianismo es verdadero. Entonces, si aceptamos esta definición del conocimiento, que es una creencia, pero una creencia que es verdadera, pero una creencia que es verdadera y que tiene justificación, estos tres componentes tienen que estar presentes, si falta uno de esos tres, no podemos decir que tenemos conocimiento genuino. Y mi argumento es que el cristianismo se presenta como conocimiento genuino, por lo tanto debe ser una creencia que es verdadera y que tiene justificación. Entonces, si usamos esta definición de conocimiento como una creencia que es verdadera y que tiene justificación, pues es importante analizar el concepto de verdad y muchas cosas se podrían decir acerca del concepto de verdad, pero no me voy a enfocar en uno por la cuestión de tiempo y pues también aparte que es una introducción, esta clase es una introducción al tema de la apologética. Entonces, me voy a enfocar en el concepto de la verdad y en un solo aspecto aquí. ¿Qué es la verdad? Si vamos a usar esta definición de conocimiento, una creencia que es verdadera y que tiene justificación, pues mínimo tenemos que entender o definir qué es la verdad. Cuando hablamos de qué es la verdad, la podríamos definir de muchas maneras, pero aquí me voy a enfocar en una por cuestión de tiempo y es la siguiente, por lo menos algo que es verdadero o que consideramos como verdadero en contraste con lo que es falso. Algo verdadero debe ser algo que es lógico, lógico, pero aquí vamos a, va a ser importante definir el término lógico o la lógica porque a veces hay una confusión. De repente nosotros en nuestro diario vivir o en nuestras conversaciones diarias podemos usar la palabra lógica o lógico, pero tal vez los estamos usando de una manera diferente a la que me voy a referir aquí para que no haya confusión. ¿A qué me refiero aquí? Pues a veces nosotros usamos la palabra lógico o lógica como para dar a entender. Paco, quiero hacer una pregunta nada más porque me están diciendo algunas personas que como que se detuvo la transmisión. Yo por lo menos lo que veo es que la transmisión continúa. Si la gente que está del otro lado puede algún comentario decirme si hay algún problema en la traducción en la traducción en la transmisión y demás a nosotros nos ayuda un montón. Por lo menos lo que yo veo es que la transmisión continúa. Así que luego seguimos en los comentarios. Gracias Paco. Ok, perfecto. Bueno, esperemos que sigamos al aire. Si hablaba de la lógica o lo que es lógico nosotros usamos de repente ese término como para dar a entender por ejemplo decimos eso suena lógico para mí y realmente lo que estamos diciendo es bueno eso tiene sentido para mí o es lo que yo haría en esa misma situación o es lo que yo diría en esa misma situación o en esa misma conversación. Así es como definimos muchos de nosotros la palabra lógico o lógica pero aquí quiero dar una definición más precisa para por un lado evitar confusiones y número dos para poder resaltar que la lógica y lo lógico es algo aplicable a nosotros como cristianos inclusive puede ser una herramienta muy útil entonces cuando hablo de la lógica o lo que es lógico voy a hacer una definición en el ámbito de la filosofía para no caer en esta confusión ¿ok? entonces cuando se usa la palabra lógica o lógico en el contexto de la filosofía no necesariamente se refiere a lo que a lo que yo concibo pues como el proceder correcto o como yo actuaría en cierta situación o lo que tiene sentido pues en la filosofía la lógica básicamente se refiere al concepto de de contradicción o contradicciones cuando en la filosofía se habla de algo es lógico ¿ok? cuando un filósofo dice este concepto o esta idea es es lógica el filósofo no está diciendo este concepto tiene sentido para mí o ese concepto se me hace verdadero o lo siento que es verdadero el filósofo no está diciendo eso lo que está diciendo cuando dice este concepto es lógico está diciendo realmente o lo único realmente que está diciendo es que el concepto en sí no es contradictorio no no se contradice entre sí entonces esa es la definición que queremos usar aquí en cuanto a la lógica que habla de lo que es lógico es aquello que está exento de contradicciones ¿ok? y para para entenderlo un poquito más hay hay tres leyes se conoce como las tres leyes fundamentales de la lógica la primera se conoce como la ley de contradicción la ley de contradicción ¿qué quiere qué quiere decir esta esta ley? pues la ley de contradicción afirma básicamente que conceptos contradictorios nunca pueden ser verdaderos al mismo tiempo y en el mismo sentido por ejemplo si yo digo yo me llamo Paco pero al mismo tiempo también digo y yo no me llamo Paco ¿ok? al mismo tiempo pues lo que acabo de decir es una contradicción porque por un lado afirmé X cosa pero por otro lado estoy negando la misma cosa entonces lo que acabo de decir es una violación de esta primera ley la ley de contradicción y lo que la ley de la contradicción nos dice es que dos afirmaciones contradictorias nunca pueden ser verdaderas ¿ok? usando un ejemplo ya más espiritual vamos a ponerlo más bíblico si yo digo yo soy cristiano y al mismo tiempo digo y yo no soy cristiano pues acabo otra vez de violar este primer principio esta primera ley la ley de contradicción esas dos afirmaciones que son contradictorias no pueden ser verdaderas al mismo tiempo ¿ok? estoy afirmando una contradicción y lo que la ley de la contradicción dice es que dos afirmaciones contradictorias nunca no es a veces o tal vez afirma tajantemente que nunca pueden ser verdaderas ¿ok? entonces es el primer principio ¿ok? recuerden porque es muy importante más adelante ¿ok? contradicciones afirmaciones contradictorias incluso doctrinas contradictorias nunca pueden ser verdaderas al mismo tiempo ¿ok? o una es verdadera o la otra es verdadera o tal vez ambas son falsas pero lo que la ley de contradicción nos dice tajantemente es que dos afirmaciones contradictorias nunca pueden ser verdaderas ¿ok? entonces el filósofo utiliza el término lógica lo primero realmente lo que está diciendo es el concepto que estoy analizando la idea la creencia ha pasado la prueba de la ley de contradicción o sea por lo menos el concepto no es contradictorio no está afirmando algo y negándolo al mismo tiempo ¿ok? entonces esa es la ley de contradicción hay otra segunda ley que es parecida a la ley de contradicción pero agrega una cosa extra y se llama la ley de tercero excluido la ley de tercero excluido ¿y qué significa esto? pues bueno va muy compaginada con la ley de contradicción porque dice bueno no solo dos afirmaciones contradictorias no pueden ser verdaderas al mismo tiempo ni en el mismo sentido como dice la ley de contradicción sino que la ley de tercero excluido agrega lo siguiente que o x afirmación es verdadera o su negación o su contradicción es verdadera mas no ambas ni una tercera opción en otras palabras o soy salvo o no soy salvo o soy cristiano o no soy cristiano tiene que ser una una o la otra mas no ambas no hay un punto medio o sea no una persona no puede decir bueno soy medio cristiano y medio no cristiano es estoy soy medio salvo y medio no salvo no la ley de tercero excluido dice no no puede hacer eso o es uno o es el otro mas mas no ambos ni una tercera opción o eres creyente o no eres creyente o te llamas paco o no te llamas paco no puede ser ambos ni puede ser una tercera opción entonces cuando el filósofo nuevamente dice esto es lógico se está refiriendo a que el concepto ha pasado la prueba de la ley de contradicción la ley de tercero excluido y la tercera ley esta es un poquito más fácil de comprender pues se llama la ley de identidad y lo que simplemente dice la ley de identidad es que algo o un concepto debe ser idéntico a sí mismo o sea por ejemplo si yo digo yo me llamo paco lo que estoy diciendo es yo me llamo paco no estoy diciendo yo me llamo pedro o yo me llamo como Santiago estoy diciendo eso entonces la ley de identidad es un poquito más fácil o ustedes podrían decir ah pues eso es auto evidente no me está diciendo nada nuevo sí y lo reconocería pero si por ejemplo hablas con adeptos de religiones orientales ellos vieron la ley de identidad una y otra vez o sea es más tiran por la ventana estos tres preceptos o estas tres leyes que acabamos de decir mencionar la ley de contradicción ley de tercero excluido y la ley de identidad dicen no esas leyes no aplican a nuestra religión es más tenemos que ir más allá de estas leyes de la lógica ese es un concepto occidental de ver las cosas la realidad la religión una pregunta Paco me darías un ejemplo de una violación de la ley de identidad que vendría a ser una violación de la ley de identidad básicamente lo que propone la ideología de género por dar un ejemplo pues bueno necesitaría ser más específico en tu ejemplo yo la realidad biológica me describe a mí como un ser hombre no soy hombre pero yo creer y hacer creer a los demás de que soy mujer y por ende o sea me tienen que porque me me autodefino mujer me tienen que tratar como tal eso sería una violación a la ley de identidad pues yo creo que podemos hacer una una aplicación así es porque biológicamente eres x género entonces es como decir a ver es auto evidente de que yo declare ser hombre pero una violación a la ley de identidad sería yo pese a el registro genético ¿no es cierto? y las evidencias biológicas que hay me autodefino como mujer ¿eso sería una violación a la ley de identidad? sí en realidad sí es un buen ejemplo porque por un lado afirmas ser hombre pero por otro lado afirmas no ser hombre o viceversa exactamente así es entonces ese podría ser un buen ejemplo en las religiones orientales por ejemplo también por un lado y esto me llamó la atención cuando estuve en Nepal que es un país budista la religión budista tiene como dos aspectos dos facetas una la que podemos decir el budismo filosófico o lo abstracto donde el concepto de Dios para el budismo es es este concepto impersonal que Dios es una fuerza impersonal cósmica que está en todas las cosas ok pero por otro lado los adeptos o sea la el pueblo las masas tienen si vas a sus casas tienen sus sus dioses que han hasta edifican altares para diferentes dioses o sea los los dioses los personifican y los adoran los veneran entonces vemos que por un lado el budismo afirma que Dios es un ser impersonal pero por otro lado sus adeptos sus seguidores las masas pues afirman que Dios o los dioses son personales porque los pueden escuchar no sé tratan de de pedir el favor de ellos inclusive por eso tienen sus altares y les traen sus no sé diferentes tipos de sacrificios etcétera pero ese caso no sería un ejemplo de la segunda ley la del tercero excluido o sea vos dijiste de que o X es verdadera o X es o X no es verdadera ¿no es cierto? en ese caso ¿no es cierto? de un Dios personal también vendría a ser un ejemplo de de ese caso ¿no? sí exactamente o sea las tres leyes están interrelacionadas o sea si si quebrantas una casi casi podemos decir que estás quebrantando las otras dos igualmente o sea cada una de ellas es una manera de de expresar que lo contradictorio pues nunca puede ser verdadero entonces eso es lo que realmente estamos tratando de decir aquí cuando usamos la palabra lógica o lógico lo lógico es aquello que no es contradictorio lo ilógico en contraste lo ilógico no es simplemente lo que yo no concibo ¿verdad? porque de repente a veces usamos la palabra ilógico ¿no? no sé por ejemplo si eres si eres papá y tu hijo dice pues me quiero dedicar a no sé hacer deportista los deportes extremos esa es mi vocación y voy a vivir de ello y tú tal vez le respondas al hijo oye eso eso me suena ilógico completamente o sea que no tiene sentido o que no estás de acuerdo con la decisión de tu hijo pero noten que ese uso de la palabra ilógico en realidad no tiene nada que ver como estamos usando la palabra aquí en el sentido filosófico en el sentido filosófico algo ilógico es algo que es contradictorio y nada más ok no estamos hablando algo de que yo no puedo concebir como como es que vas a actuar de esta manera o yo no concibo que me dijiste eso que me ofendiste de esta manera o algo por el estilo es simplemente como estamos usando la palabra aquí lo lógico es aquello que está exento de contradicciones lo ilógico es aquello que es contradictorio y por lo tanto es falso ok si entonces si decimos esto y por otro lado afirmamos que el cristianismo es verdadero entonces eso quiere decir que si en realidad el cristianismo es verdadero el cristianismo no debe contener ninguna contradicción o sea nada ilógico en otras palabras nada contradictorio ok si el cristianismo parte de sus doctrinas enseñanzas lo que conforma el cristianismo resultara que algo ahí adentro de lo que es el cristianismo es contradictorio entonces eso sería sería una indicación de que el cristianismo es falso o por lo menos algunos aspectos del cristianismo no es falso pero la biblia afirma y jesús afirma que que dios es verdad que él no puede mentir si dios es veraz completamente 100% entonces todo lo que él revela o revele en su palabra escrita y de manera también incluso personal tiene que ser entonces lógico o sea exento de contradicciones entonces así es como estamos usando la palabra aquí para que no haya ninguna confusión ok y habiendo ya entonces entendido un poquito cómo estamos utilizando la palabra lógica por qué por qué es necesaria la lógica en todas las áreas de nuestra vida como estamos definiendo la palabra pues enumero por lo menos tres razones por la cual la lógica es necesaria número uno el uso de la lógica me estoy refiriendo específicamente a estas tres leyes que acabamos de ver la ley de contradicción ley de identidad y ley de tercero excluido por qué son fundamentales en nuestro diario vivir pues número uno son necesarias estas tres leyes para comprender son necesarias para entender si las leyes de la lógica no fuesen verdaderas o ciertas ni siquiera pudiésemos tener una conversación entre tú y yo no tendría sentido nuestras conversaciones por ejemplo si empezamos a hablar y me preguntas otra vez oye ¿y cómo te llamas? ah pues yo me llamo Paco y tú me respondes ah entonces no te llamas Paco y tú y yo me quedaría oye esta persona que está jugando conmigo o o no escucha bien tiene problemas auditivos ¿qué le pasa? no, no, no te dije que me llamo Paco ah ok entonces no te llamas Paco entonces te quedarías tú ¿qué le pasa a esta persona? algo está mal ¿no? mentalmente tal vez no sé ¿qué le está pasando? no, no, no no me estás entendiendo me llamo Paco noten que que la ley de contradicción la usamos la presuponemos y nos damos cuenta en nuestra conversación conversación diaria con los demás es verdadera por asentado porque es la única manera de poder tener conversaciones entre nosotros porque porque la ley de contradicción es verdadera entonces cuando afirmamos algo lo que estamos diciendo no es su opuesto o su contradicción entonces es necesario para comprender yo diría todo incluso para comprender la Biblia cuando tú abres tu Biblia y te pones a estudiar la Biblia y empiezas a estudiar acerca de Dios y cómo es Dios en ese momento estás utilizando las las tres leyes de la lógica de que hablamos tal vez no te des cuenta pero las estás las estás empleando por ejemplo cuando lees y y y estás estudiando sobre el tema de la salvación y y Efesios 2 8 y 9 dice que pues fuiste salvos por gracia mediante la fe ¿verdad? entonces ya que las tres leyes de la lógica son verdaderas eso quiere decir que la salvación es por gracia a través de la fe toda toda enseñanza que fuese contradictoria a esta doctrina por la ley de la contradicción por las leyes de la lógica su opuesto debe ser necesariamente falso porque nuevamente ideas contradictorias nunca pueden ser verdaderas entonces la lógica es necesaria para comprender desde lo más fundamental nuestras conversaciones para que tengan sentido hasta nuestro nuestro estudio estudio de la biblia estudio de la teología el teólogo así como el filósofo utiliza las leyes de la lógica porque sin ellas nada tendría sentido entonces espero que se explique esto también número dos la lógica es necesaria en la vida de todo creyente de toda persona incluso porque es necesaria para confirmar o sea necesaria para verificar o falsificar algo hablé anteriormente que las leyes de la lógica nos demuestran que conceptos contradictorios nunca pueden ser verdaderos ok entonces por lo menos la lógica si la utilizamos nos puede indicar nos puede señalar cuando ideas o conceptos son falsos específicamente me refiero a cuando conceptos o ideas son contradictorias entonces en ese momento sé que esa enseñanza o ese concepto contradictorio no puede ser verdadero aplicándolo otra vez a la biblia o al estudio de doctrina cómo podemos aquí utilizar la lógica en este segundo en esta segunda función de confirmar pues por ejemplo si si en una ocasión ustedes me invitaran a predicar en su iglesia y yo empiezo a dar un mensaje y hablo acerca de Dios y de la naturaleza de Dios y yo empiezo a enseñar bueno pues la biblia nos enseña que Dios es un ser impersonal que es la fuerza cósmica en todo el universo y que pues te debes conectar con esta fuerza cósmica etcétera ok y si tú estás escuchando este mensaje y tú conoces lo que enseña la biblia debido a las leyes de la lógica debe prenderse un foco rojo de alerta en ti en cuanto a lo que yo estoy enseñando porque no se conforma a la revelación bíblica a lo que enseña la biblia tiene relación a Dios entonces las leyes de la lógica nos ayudan a identificar enseñanzas falsas cuando alguien presenta una enseñanza o una doctrina que contradice la biblia en ese momento sabemos que esa doctrina o esa enseñanza es necesariamente falsa no necesitamos más investigación no necesitamos orar al señor en este caso que les di no es necesario que tú que estás oyendo este mensaje que obviamente es contradictorio a la palabra de Dios no es necesario que tú ores a Dios y le pidas señor muéstrame en este momento si lo que está enseñando esta persona es verdadero o no no es necesario porque si conoces la revelación bíblica lo que enseña la biblia y lo que estoy enseñando es contradictorio no hay necesidad de más investigación ni de oración porque las leyes de la lógica nos indican que mi enseñanza es falsa porque contradice a lo que enseña la biblia así que estas leyes nos ayudan a confirmar o falsificar cualquier cosa así que por eso es importante el saber y utilizar estos preceptos de la lógica y número tres argumentaría que la la lógica es necesaria para conformar nuestros pensamientos nuestras ideas conformarlas a la mente de Dios o a la mente de Cristo que quiero decir con esto pues que la lógica es necesaria para pensar como Dios piensa o sea Dios es un Dios lógico un Dios que razona lógicamente o sea Dios no no razona ilógicamente Dios no 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 va a enseñar cosas contradictorias cosas ilógicas porque como vimos anteriormente algo contradictorio siempre va a ser falso no hay no hay cabida para otra para otra conclusión y como Dios por naturaleza es veraz entonces Dios no puede mentir por lo tanto es imposible para él decir o afirmar cosas contradictorias entonces si eso es cierto de Dios nosotros podemos ser personas que paso a paso podemos pensar y razonar lógicamente en el sentido de pensamos o afirmamos cosas que no son contradictorias al hacerlo estamos en realidad reflejando la mente de Cristo en el sentido de que Dios es lógico por lo tanto nosotros tenemos que ser lógicos en otras palabras o tal vez poniéndolo de esta manera el el ser ilógico o el tener conceptos ilógicos o creer conceptos ilógicos de ninguna manera glorifica glorifica a Dios ok no es algo de que jactarse no es algo que que podemos decir ay mira mis creencias son ilógicas tengo cienes de creencias que acepto como verdaderas y todas ellas son contradictorias una se contradice a la otra que espiritual soy o que admirable debería ser pues no yo creo que es lo contrario Dios no quiere que pensemos ilógicamente como Dios es un Dios lógico el razona lógicamente Dios quiere que nosotros también razonemos y pensemos lógicamente o sea conforme a las tres leyes de la lógica que hemos mencionado hasta ahora habiendo dicho esto siempre surge esta pregunta cuando he dado cuando he dado esta charla en mis clases es bueno usted dice habla de la suma importancia de la lógica este y pues como lo ha presentado casi casi me suena como que está poniendo a la lógica en un en un altar inclusive arriba de Dios y pues eso está medio peligroso hermano eso ya casi suena como una herejía o algo así pues bueno aquí es donde si quisiera aclarar algunas cosas en relación a a la lógica y nuevamente la lógica estamos hablando explícitamente exclusivamente acerca de estas tres leyes ok no estamos hablando de lo que tiene sentido para mí o yo actuaría o no actuaría de cierta manera etcétera vamos hablando de estos tres tres leyes de la lógica cuál es la relación entre Dios y la lógica ya que hemos hablado acerca de la importancia de la lógica pues bueno número uno la lógica o estas tres leyes no son algo que que son externas a Dios ok así que no estamos poniendo la lógica encima de Dios yo argumentaría que la lógica es parte no es la única parte pero es una parte de la naturaleza de Dios o sea así como Dios es santo Dios es veraz Dios es omnipotente omnipresente omnipresente omni benévolo etcétera Dios también es un ser lógico porque esa es parte de su naturaleza ok entonces si entendemos esto entonces la lógica no está encima de Dios sino que la lógica expresa parte de la naturaleza de Dios y específicamente en cuanto a la mente de Dios o sea Dios es una mente y es una mente que razona lógicamente exento de contradicciones porque nuevamente una contradicción siempre va a ser falso y Dios es veraz por lo tanto no puede decir contradicciones como también lo puedo poner de otra manera piensen de esta manera así como como Dios no puede pecar Dios no puede pecar es lo que dice la Biblia porque Dios es santo entonces si Dios pudiese pecar pues ya dejaría de ser santo que eso violaría su naturaleza de santidad y pues si violaría su naturaleza de santidad pues ya ya no sería Dios entonces así como Dios no puede pecar Dios no puede ser ilógico no puede creer o afirmar contradicciones entonces no estamos poniendo pues a a la lógica arriba de Dios sino que la lógica es parte de la naturaleza de Dios Dios razona lógicamente y pues es la expresión de la mente de Dios entonces no cometamos el error de pensar de que la lógica está encima de Dios sino que es una expresión de su de su naturaleza así que esa es la relación correcta entre la lógica y Dios la lógica es parte de la naturaleza de Dios habiendo dicho esto si quisiera mencionar algunas importantes distinciones porque a veces hay una confusión en cuanto a esto voy a mencionar tres distinciones así rápidamente primero hay una gran diferencia entre lo que es ilógico por un lado y lo que algunos llaman translógico a qué me refiero aquí bueno por un lado como ya lo he estado diciendo en más de una ocasión algo ilógico es algo que es contradictorio por naturaleza que viola las tres leyes de la lógica eso es algo ilógico y por lo tanto algo ilógico nunca va a ser verdadero porque viola los principios o las leyes de la lógica esa es la definición de algo ilógico ok como como lo que mencioné anteriormente o sea si yo afirmo que Dios es un ser personal y al mismo tiempo afirmo que Dios es un ser impersonal eso que acabo de decir es contradictorio por lo tanto es algo ilógico por lo tanto es algo falso ok necesariamente falso no tienes que hacer más investigación no tienes que pedirle a Dios que te diga oye oye señor esto que dijo este cuate este individuo será verdadero será algo así muy un conocimiento más profundo que tal vez pues yo no no he captado todavía no es algo contradictorio es falso recházalo y sigue adelante ok por un lado lo ilógico lo ilógico siempre será necesariamente 100% garantizado falso pero por otro lado tenemos lo translógico lo translógico es aquello que va más allá de nuestra capacidad de comprender o entender sin embargo en sí no es contradictorio ok simplemente habla de algo que ya ya que nuestras mentes son finitas no podemos llegar a comprenderlo en su totalidad sin embargo en esencia no es contradictorio o sea no viola las leyes de la lógica como la trinidad ándale precisamente iba a mencionar exacto es un buen ejemplo perdón sí no 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 qué bueno que lo mencionas ese es un gran ejemplo de un en este caso una doctrina una enseñanza bíblica que no es ilógica en sí no viola la ley de de la lógica ninguna de las tres sin embargo va más allá nuestra capacidad de comprenderla en su totalidad porque noten primeramente lo que enseña la doctrina de la trinidad ok lo que es la doctrina de la trinidad porque ha habido muchas distorsiones de la doctrina y pues ahí es donde muchos han tratado de decir que es una enseñanza ilógica o contradictoria pero noten la doctrina de la trinidad afirma que existe un solo dios verdadero que es tres personas distintas ok noten que no hay contradicción porque estamos hablando por un lado de un ser un ser o esencia o naturaleza dios nada más una esencia o naturaleza y por el otro lado estamos hablando de tres personas no tres naturalezas ok tres personas entonces estamos hablando de diferentes conceptos por eso la doctrina de la trinidad en sí no es contradictoria porque una esencia tres personas sería una contradicción si la doctrina de la trinidad enseñara que dios es una esencia o una naturaleza y tres naturalezas o tres esencias o decir la trinidad enseña que dios es uno y que dios es tres dioses esa sí también sería una contradicción pero eso no es lo que enseña la doctrina de la trinidad un ser o un dios que es tres personas distintas padre hijo y espíritu santo ok que lo llegamos a comprender definitivamente no yo yo reconozco que no 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 comprendo en su totalidad que es la doctrina de la trinidad y pues bueno en cierta manera es de esperar porque dios es infinitamente grande y nosotros somos mentes finitas que podemos llegar a captar pocas cosas en comparación o muy poquitas cosas en comparación a lo que dios conoce y sabe pero lo que si podemos garantizar es que la doctrina de la trinidad no es en si contradictoria definitivamente va más allá de nuestra capacidad de comprenderla en su totalidad eso lo reconozco claramente otra posible ejemplo sería pues como está eso de que dios es soberano por un lado dios está en control de todas las cosas por el otro lado el ser humano es completamente libre para escoger pues en si esos dos conceptos nuevamente no son ilógicos no hay una contradicción en si entre entre los dos pero si definitivamente son conceptos que van allá de mi capacidad de comprenderlos en su totalidad la biblia enseña ambos otro otro ejemplo yo no sé si es correcto pero fuera de lo que es el ámbito de la fe nuestra religión y cristianismo es la idea del teseracto o sea es algo que está en la mente del hombre o sea que puede que entiende de que es de que es mediante una dimensión superior ser posible es lógico no es ilógico pero mismo así no tenemos forma de poder ni imaginarlo ni tampoco de demostrarlo puede ser eso también un ejemplo si también exactamente así es todo aquello que es lógicamente posible más tal vez nuestra mente no llegue a captar es un ejemplo de algo translógico así es entonces el cristianismo algunas de sus doctrinas podemos decir reconocer sin ningún problema que son enseñanzas translógicas que van más allá de nuestra capacidad de comprenderlas en su totalidad pero por otro lado podemos decir con certeza que las enseñanzas del cristianismo no son en sí contradictorias son podemos decir translógicas pero no ilógicas en sí los 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 que han tratado de atacar al cristianismo o sus doctrinas pues no han podido sacar a la superficie la verdadera contradicción de los diferentes conceptos bíblicos por ejemplo la trinidad y la soberania de dios versus el libre albedrío del ser humano y otras cosas entonces pero sí podemos decir que son translógicas más allá de nuestra capacidad de comprenderlas en su totalidad otro buen ejemplo podría ser la encarnación cómo está eso que la segunda persona de la trinidad el hijo jesús es dios por naturaleza pero cuando vino a este mundo se convirtió en hombre algunos dirían eso suena como una contradicción porque está diciendo que jesús es dios más sin embargo ahora está diciendo que jesús no es diosa que es hombre cuando se se humanó hace dos mil años eso suena eso es una contradicción dirían pues bueno si entendemos bien lo que es la doctrina de la encarnación nos damos cuenta que jesús no se convirtió o sea no dejó de ser dios y se convirtió en ser humano sino que en la encarnación jesús tomó una segunda naturaleza la naturaleza humana entonces en la persona de jesús y solamente en la persona de jesús el padre y el espíritu santo solamente tienen una naturaleza la naturaleza divina la segunda persona de la trinidad en la encarnación tomó una segunda naturaleza la humana así que jesús es el dios hombre una persona dos naturalezas entonces en sí no hay ninguna contradicción en la doctrina de la encarnación definitivamente va mucho más allá de de mi comprensión de esta de esta doctrina o de esta enseñanza ¿cómo exactamente es esto de la encarnación o de las dos naturalezas de jesús o no llego a comprenderla en su totalidad sin embargo no es en sí contradictorio y lo más importante la biblia lo enseña entonces yo me someto mi mente mis pensamientos lo someto a la autoridad de la palabra de dios que por cierto eso nos lleva a otra distinción importante por un lado se usa el término el uso magisterial de la razón versus el uso ministerial de la razón ¿qué quiere decir esta distinción? bueno cuando se usa el uso magisterial es como la idea de poner la razón o el intelecto o mi mente como la medida de todas las cosas o sea si mi mente no alcanza a captar o entender algo entonces yo lo rechazo eso debe ser falso ¿ok? ese es el uso magisterial de la razón y por otro lado tenemos el uso ministerial de la razón en el uso ministerial de la razón se reconoce el valor del intelecto del razonamiento etcétera sin embargo se somete a la revelación bíblica y aquí realmente lo que estamos tratando de decir hemos hablado de la importancia de la lógica del razonamiento pero a fin de cuentas por lo menos desde mi perspectiva creo que la razón juega este papel ministerial o sea la razón mi intelecto mi mente se somete a la revelación bíblica y no la pongo encima como es el uso magisterial de la razón de tal manera que si hay enseñanzas en la biblia que no llego a comprender en su totalidad no digo o no razono diciendo bueno entonces como no la comprendo en su totalidad entonces la rechazo esto no puede ser bíblico esto no puede ser verdadero no me someto a lo que dice la palabra de Dios algunas sectas como los testigos de Jehová por ejemplo creo que cometen este error en el sentido de que la manera en que ellos razonan es si esta enseñanza no tiene sentido para mí no alcanzo a comprenderla o comprenderla en su totalidad entonces la rechazo muchos testigos de Jehová rechazan la doctrina de la trinidad por ejemplo o la deidad divinidad de Jesús porque han puesto a la razón en el en el pedestal arriba de la revelación bíblica entonces tampoco estamos diciendo que la razón debe ser suprema siempre la revelación escrita la palabra de Dios debe tener la supremacía ok pero obviamente hemos dicho que ningún ninguna enseñanza puede ser contradictoria ya que Dios es veraz Dios no puede decir contradicciones violaría su naturaleza así como si Dios llegara a pecar pues iría en contra de su naturaleza y pues Dios no puede ir en contra de su naturaleza y la última distinción que tengo aquí es también hay una gran diferencia entre lo que es una contradicción verdadera contradicción y una paradoja una contradicción es algo que viola las tres leyes que hemos visto la ley de contradicción ley de tercero excluido ley de identidad ok y una contradicción nuevamente necesaria mente es falsa por un lado pero por otro lado una paradoja es algo que aparenta en la superficie ser una contradicción pero al analizarla un poquito más a escarbar un poquito más nos damos cuenta que en realidad no es algo contradictorio o sea no es algo que viola las leyes de la lógica por lo tanto una paradoja puede ser verdadera en contraste una contradicción siempre va a ser falsa que por cierto el señor Jesús dijo algunas o varias paradojas no contradicciones más paradojas por ejemplo él dijo los últimos serán primero y pues escuchas eso de Jesús sin el debido contexto y dirías automáticamente ah contradicción como que los últimos serán primeros ahí está violando la ley de contradicción los últimos está diciendo los últimos serán primero pero que no son los primeros serán primero pero está diciendo los últimos serán primero pues si escarbamos un poquito y analizamos lo que está diciendo el señor Jesús pues habla de los últimos en este mundo terrenal o sea los los que no son importantes en este mundo en el venidero en el reino de Dios serán los más importantes igual cuando Jesús dice pues quien quiere ser el que quiera ser el más grande en mi reino pues tiene que ser el siervo de todos pues pareciera una contradicción ¿no? pues en este mundo el más grande es el más fuerte el más poderoso el que los demás le sirven pero Jesús dice no así no es pues no es una contradicción porque él está hablando en dos diferentes contextos bueno en el en el en el mundo en el contexto terrenal pues los fuertes los que todos los demás son sus siervos esos son los los más grandes pero en el reino de Jesús en el reino de Dios el que sirve a los demás el que siervo a los demás ese es el que va a ser grande o enaltecido entonces paradojas son aparentes contradicciones pero simplemente eso aparentes al escarbar al analizar más nos damos cuenta que no son contradicciones y Jesús afirmó paradojas más no nunca afirmó contradicciones así que son esas importantes distinciones para evitar confusión porque si se puede fácilmente mal malinterpretar que estamos tratando de decir que no sé la lógica casi como estamos haciendo un Dios de la lógica aquí no estamos haciendo un Dios de la lógica simplemente estamos hablando de la de la suma importancia de la lógica y que la lógica proviene o es parte de la misma naturaleza de Dios y por último yo creo que con esto con esto terminamos yo estoy viendo el tiempo perdón voy a agarrar un poquito de agua ¿qué es la fe? ¿qué es la fe? ¿la fe bíblica o la fe cristiana? pues para darnos una idea Hebreos 11 1 nos da una definición y y este creo que es la definición este acertada aquí ¿qué es la fe? cuando hablamos de la fe dice Hebreos 11 1 dice ahora bien la fe es la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve ¿ok? noten esas palabras claves certeza convicción entonces ¿cómo podemos definir la fe o la fe bíblica o hasta podríamos utilizar fe salvadora podemos decir que es una plena confianza en lo que uno cree que es verdadero ¿ok? según lo que leemos aquí en Hebreos 11 1 una plena confianza en lo que uno cree que es verdadero podemos también decir para ya meternos un poquito más a fondo en cuanto al concepto de la fe la fe bíblica o la fe salvadora si le queremos llamar así creo que por lo menos está compuesta de tres aspectos número uno si decimos que tenemos fe fe en Dios fe en Cristo primero antes que nada necesitamos tener conocimiento o información o datos por ejemplo Pablo en Romanos dice bueno pues ¿cómo van a creer en el Evangelio si nunca han oído? ¿ok? si nunca hemos oído del Evangelio si nunca hemos oído de la salvación que que Cristo provee pues nunca vas a nunca vas a depositar tu fe en Él porque lo que falta es el conocimiento saber que hay buenas nuevas entonces por eso Pablo en Romanos pues nos hace ver la suma importancia de 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 ir a diferentes lugares ¿no? como misioneros a compartir el mensaje de salvación con aquellos que nunca han escuchado porque si una persona nunca ha escuchado el mensaje de salvación nunca va a poder depositar su fe en Jesús ¿ok? entonces es algo obvio ¿no? entonces primero para que una persona deposite o tenga una fe bíblica fe genuina fe salvadora necesitamos conocimiento o información entonces se necesita conocer del evangelio de la salvación que Cristo ofrece a las personas y ahí la suma importancia de del evangelismo de de misiones etcétera ¿verdad? pero no solamente se necesita conocimiento porque todos conocemos personas o familiares incluso que se les ha compartido las buenas nuevas de salvación sin embargo no han depositado su fe en Jesús porque falta un segundo componente que es sumamente importante que es asentimiento ¿qué quiere decir asentimiento? pues quiere decir el admitir o o reconocer algo como cierto o verdadero ¿ok? eso es ese es un segundo aspecto sumamente importante en cuanto a la fe salvadora porque no solamente es conocer tener la información los datos del evangelio sino que tú tienes que llegar al punto en que reconoces que el evangelio es verdadero y eso es una actividad intelectual noten que en sí el conocimiento y asentimiento son actividades intelectuales pues la mente es la que está trabajando primero el recibir información datos o sea el evangelio que tu mente comprenda que es el evangelio y y que es lo que dios está pidiendo de ti o sea una respuesta al evangelio ¿verdad? y número dos no solamente ese conocimiento sino que tú reconozcas o admitas que el evangelio es verdadero que es cierto ¿ok? pero noten que el hecho de conocer el evangelio y reconocerlo como verdadero eso no significa que una persona ha depositado su fe en Jesús porque Santiago nos dice que los demonios creen y tiemblan ¿cómo que creen y tiemblan? ¿eso quiere decir que ellos son salvos? no ¿verdad? creen en el sentido de que conocen del evangelio conocen de de Dios en ese contexto de Santiago conocen de Dios sin embargo no han admitido o reconocido como cierto a Jesús no han tomado ese paso de reconocerlo como verdadero o como cierto ¿ok? o tal vez tal vez lo reconozcan como cierto o verdadero pero falta un tercer paso y ese es el último aspecto de una fe verdadera y fe salvadora el tercer paso es lo que resalta Hebreos 11 1 no solamente es conocer del evangelio no solamente es admitir o reconocer como cierto sino el tercer paso y pues el más importante es el confiar confianza una entrega total a lo que uno cree como cierto o verdadero ¿ok? tiene que haber esos tres componentes como dijo Santiago y no Santiago Larcón sino el escritor Santiago este los demonios creen y tiemblan pues tienen conocimiento tal vez admiten como cierto que Dios que Dios existe pero lo que les les falta a los demonios es ese tercer paso confianza una entrega total a lo que uno cree como cierto o verdadero y pues muchas personas también ahí se quedan desafortunadamente es trágico porque les compartes el evangelio o sea ya tienen el conocimiento del evangelio incluso pueden decir ¿sabes qué? lo que me compartes tiene sentido es cierto pero no toman ese tercer paso dicen bueno deja pensarlo o bueno tal vez ya cuando pasen unos años que esté un poquito ya más grande ahorita estoy joven quiero gozar la vida hacer las las cosas a mi manera tal vez en otro tiempo entonces esa persona no ha depositado su fe en Jesús porque le falta ese tercer paso o ese tercer aspecto de una confianza plena una entrega total a lo que uno cree como cierto o verdadero y noten aquí en este último tercer aspecto de confianza ahí ya no es una actividad intelectual o mental cuando hablamos de confianza es un acto de la voluntad donde tú decides entregarte totalmente en este caso a la persona de Jesús entonces a a muchas personas eso es precisamente lo que les falta no 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 toman ese paso un acto de la voluntad donde ellos voluntariamente deciden entregarse a Jesús como Señor y Salvador entonces tienen que estar estos tres aspectos presentes y por qué los menciono porque noten que las primeras dos lo dije anteriormente involucra a la mente entonces ahí el compartir el evangelio el número dos admitir o reconocer como cierto yo diría que aquí juega también un papel muy importante la apologética en la vida del no creyente porque estamos proporcionándole evidencias o razones que demuestran que el cristianismo es verdadero que en otras palabras intelectualmente tiene que asentir o admitir o reconocer como cierto eso ese es el paso que la persona debe tomar si se considera una persona intelectualmente honesta ¿verdad? entonces ahí en el segundo en el segundo aspecto de asentimiento ahí juega un papel muy importante la apologética y pues en el tercero ya es un acto de la voluntad donde la persona tiene que decidir entregarse por completo a Jesús y ahí sí pues argumentos intelectuales pues no realmente no 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 juegan un papel preminente porque es un acto de de la voluntad de la persona obviamente está basado en en argumentos en razonamientos etcétera pero a fin de cuentas la persona tiene que tomar ese paso es un acto de la voluntad uso este ejemplo y con esto concluyo para ilustrar esto los diferentes aspectos de una fe genuina y salvadora uso la ilustración de si 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 estás planeando salir de viaje no sé vacaciones a equis lugar y pues tienes que viajar por avión compras tu boleto llegas al aeropuerto y este al estar esperando el abordar el avión pues notas algunos problemas mecánicos con el avión por ejemplo los motores del avión están incendiándose ok ok y a pesar de eso empiezan a abordar las personas ok entonces pues te están pidiendo que abordes al avión y antes de eso ves al a los pilotos que van a que van a pilotear el avión y ves que que es un niño de 5 años que es el piloto entonces el avión incendiándose el piloto un niño de 5 años que nunca ha volado anteriormente entonces a la pregunta que que haríamos aquí eh te atreverías a subirte a ese avión sabiendo teniendo conocimiento que el avión está en terribles condiciones se está incendiando y el piloto es un niño que no tiene nada de conocimiento de aeronáutica te garantizo vi ahí nadie se subiría ¿verdad? entonces nunca podrás tomar ese paso de subirte al avión porque eh la información que tienes enfrente de ti te está indicando ey eh ese avión no es digno de tu confianza están todas las indicaciones ahí no es digno de confianza no te subas entonces ninguna persona sabiendo esto va a subirse a ese avión ok y y pues haciéndole el el contraste ok en cuanto a la fe cristiana lo que estamos argumentando aquí a diferencia de este ejemplo del avión es que el cristianismo por un lado es verdadero puedo demostrarte por medio de argumentos que es verdadero por lo tanto Jesús es digno de toda y de toda tu confianza eh por lo tanto es razonable que entregues tu vida a a Jesús entonces por eso es sumamente importante la la apologética como prevangelismo como mencionamos la semana pasada porque ninguna persona va a llegar a confiar en Jesús como su señor y salvador si esa persona cree que el cristianismo es falso o o o poniéndolo de otra manera nunca va a tomar ese paso de confiar plenamente en Jesús si él o ella piensa que Jesús no es digno de confianza por lo tanto eh nuestra labor como creyentes al dialogar con no no creyentes es presentar esas evidencias esas razones que demuestren ¿verdad? que el cristianismo es verdadero que es razonable creer que el cristianismo es verdadero y después obviamente en todo esto no lo he mencionado pero en todo esto y específicamente en el último aspecto en el aspecto de confianza esta entrega total a lo que uno cree como cierto verdadero eh en todo esto el Espíritu Santo juega un papel sumamente importante porque solamente él obrando en la persona puede eh puede pues cambiar a esa persona de tal manera que esté dispuesto a confiar en Jesús como su Señor y Salvador y habiendo habiendo dicho esto eh no pensemos o no cometamos el error de pensar o o confiamos plenamente en el Espíritu Santo o o confiamos plenamente en mis argumentos bien razonados bien intelectuales a favor del cristianismo no es el uno o el otro sino son ambos ¿ok? el Espíritu Santo usará tus argumentos bien razonados bien desarrollados también eh los usará en tu conversación con con el no creyente para acercarlos a a ese a ese momento de que eh sean desafiados pues a confiar plenamente en Jesús como su Señor y Salvador así que pensemos que 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 son ambos el Espíritu Santo obrando en el corazón de la persona en la mente de la persona y el Espíritu Santo utilizando también tus buenos argumentos tus razones eh que demuestren que el cristianismo es verdadero así que pensemos así que que son ambos así que sé que nos nos pasamos un poquito de tiempo y eso que eran nada más como tres o cuatro conceptos pero creo que eran eran importantes para para lo que viene porque lo que viene son presentar eh argumentos a favor del cristianismo y y como vemos aquí juega un papel sumamente importante eh en cuanto a una fe genuina el aspecto de asentimiento o admitir o reconocer como cierto así que pues ah tendrás preguntas Santiago si de hecho vamos a aprovechar aquí unos minutos ya nos faltan solo 15 minutos para llegar a las dos horas entonces seguramente a ver nos enviaron un montón de preguntas voy a tratar de seleccionar aquellas que primero no respondiste en clase y segundo aquellas que eh sean quizás eh las más eh interesantes y que la mayor parte del público comparta eh esa duda ¿no es cierto? Entonces voy a ir viendo algunas como dice el título acá la idea es que ahora puedas compartirnos tus dudas tus preguntas para que las podamos analizar en los poquitos minutos que nos quedan eh primero decir Paco yo mira yo soy de la hoja y del lápiz y el papel vea lo que sé vea lo que sé yo soy el que el que anota y solo yo soy el que entiendo lo que anoto ¿viste? entonces iba anotando determinadas cosas y aprendí un montón la verdad que me encantó esta segunda clase me encantó sinceramente que bueno dice a ver eh bueno denme en unos minutos voy a ir leyendo porque a medida de que iba pasando los comentarios habían un montón de preguntas que estaban buenas pero obviamente los comentarios se fueron sumando y las preguntas se me fueron perdiendo la primera la primera era una que al principio de la clase la nombraste pero perdón hiciste referencia y la respondiste pero me gustaría de que de forma breve si podés lo más breve posible pudieras responder a esto y que de hecho también salió en un momento de otra manera en los comentarios muchas veces yo me encontré recuerdo cuando empecé a caminar en el camino de la apologética la típica la típica pregunta ¿no? o postura y que tiene que ver básicamente con que para mucha gente la lógica del hombre es distinta a la lógica de Dios ¿qué le responderías a la gente que piensa de esa manera? porque primero ya digo ya hablaste acerca de eso pero me parece súper importante porque varias personas preguntaron lo mismo en los comentarios entonces me gustaría dar una respuesta nuevamente sí pues primeramente tendríamos que definir el uso del término porque puedo decir como generalmente se utiliza la frase pero no quiero presuponer nada a veces cuando una persona dice eso pues se está refiriendo a que bueno nosotros no alcanzamos a comprender muchas cosas y obviamente Dios lo sabe todo entonces pues así así podemos decir bueno mi lógica es muy diferente a la de Dios ¿verdad? pero noten que ya estamos usando la la palabra en un diferente sentido que usamos aquí en la clase yo creo que a eso apunta ¿no? a quizás utilizar palabras que en su definición no son aplicables para lo que se está tratando de transmitir ¿no? y que muchas veces se utiliza la palabra lógica a quizás los pensamientos de Dios como dice de hecho la Biblia ¿no? o sea sus pensamientos no son como los míos ¿no? pero la clave acá es la omnisciencia como vos bien decías ¿no? o sea no tiene que ver con una manera diferente en sí misma de pensar de Dios sino que él piensa de una manera diferente por causa del conocimiento que él tiene o sea una profundidad en el pensamiento a eso se refiere sí sí así es o por ejemplo Jesús dijo para lo que es imposible para el hombre pues para Dios es posible ¿verdad? eso quiere decir que que Dios puede llegar a ser ilógico creo que Jesús nos está refiriendo a eso pues está refiriendo a que ciertas cosas que para el ser humano son imposibles para Dios lo son porque él es omnipotente ¿ok? sí aunque también hay que reconocer que hay ciertas cosas que literalmente sin caer en herejía o blasfemia para Dios son imposibles por ejemplo es imposible que Dios peque porque su naturaleza santa su santidad prohíbe que pueda llegar a pecar por ejemplo también para Dios por ejemplo hay algo que es imposible para Dios no sé si algunos de ustedes han pensado en esto pero para Dios incluso para Dios es imposible cambiar el pasado tus decisiones tus actos en el pasado Dios no los puede cambiar ni siquiera Dios puede cambiar el pasado puede cambiar tu presente tu futuro pero incluso pero el pasado ni siquiera Dios lo puede cambiar entonces hay ciertas cosas por la misma naturaleza de Dios o sea porque si Dios cambiase el pasado pues ya caemos en un montón de cosas contradictorias y lógicas sería sería un caos total esa vez que nunca nunca lo había pensado eso o sea y está muy bueno sí y entonces Dios también Dios es imposible que Dios mienta también o sea y eso no quiere decir que ya Dios no es omnipotente no quiere decir que su la naturaleza de Dios prohíbe ciertas cosas para Dios no puede mentir no puede pecar etcétera entonces entiendo hay acá otra pregunta que me parece interesante poder abordarla y dice podríamos decir que es ilógico decir que una mujer puede quedar embarazada sin tener relaciones sexuales previas a su embarazo esto es referente al embarazo de María ajá pues nuevamente como usamos la palabra en la clase ilógico siendo las violaciones de las leyes de la lógica pues podemos decir que no es ilógico en sí podemos decir tal vez translógico o sea va más allá de mi capacidad de comprender cómo pudiese ser ¿verdad? sin embargo hablando de la concepción virginal de Jesús la Biblia lo enseña la enseñanza en sí no es contradictoria no viola las leyes de la lógica mi responsabilidad entonces como creyente es aceptar y creer en la enseñanza aunque no la comprenda en su totalidad pero en sí no es contradictorio no es ilógico podríamos decir podríamos decir que también en este tipo de preguntas y para sacar conclusiones creo de que es indispensable tener en cuenta los factores que juegan ¿no es cierto? para poder llegar a la conclusión ¿no? por dar un ejemplo a ver es obvio que si Dios no existiese en sí mismo creo que no podríamos vivir en un universo donde la lógica se ve en todos lados ¿no? pero supongamos de que fuese así ¿no? ¿cierto? de que Dios no existiese ahí al correr el factor Dios al correr el factor sobrenatural solamente solamente nuestras nuestras opciones serían las leyes de la naturaleza la la causa y efecto ¿no es cierto? que se que se da en el mundo natural y por ende ahí sí podríamos afirmar que no es no es lógico o que una mujer quede embarazada sin el esperma del hombre pero entrando Dios en juego entrando el factor Dios en juego ¿no es cierto? siendo teniendo en cuenta su voluntad teniendo en cuenta su poder teniendo en cuenta la interacción del hombre de Dios con su creación y demás claramente no es ilógico ¿por qué? porque está Dios entre los factores a tener en cuenta ¿esto es así? sí, exacto y pues así es como lo presenta los evangelios ¿no? que fue la concepción de Jesús fue por intervención directa de Dios entonces si Dios existe es posible que Dios intervenga en este mundo en cualquier momento para llevar a cabo sus planes entonces exactamente la pregunta Dios existe es fundamental para determinar si algo yo tanto diría y lógico para determinar si algo es posible o no así que sí de acuerdo contigo ahí en cuanto a Dios es fundamental en la pregunta esa respuesta entonces también respondería creo yo a esta otra pregunta que dice los milagros ¿violan alguna de estas leyes de la lógica? creo que sería la misma respuesta ¿no? sí exacto otra vez en esencia o en sí no violan las leyes de la lógica tal vez la pregunta más interesante entonces sería es es posible los milagros por un lado o por otro lado son probables o improbables pero en sí la violación de la ley de naturaleza por un ser supremo que esa sería la definición de milagro en sí no es lógicamente contradictorio nuevamente regresamos al punto que acabas de mencionar si Dios existe y Dios es todopoderoso él en cualquier momento puede intervenir y violar o suspender las leyes de la naturaleza para llevar a cabo sus propósitos así que no hay ningún problema lógico en el sentido como usamos la palabra esta noche aquí hay otra pregunta interesante y también tiene que ver con un concepto que lo acabo de aprender por lo menos yo digo eso ¿no? dice ¿de dónde viene el concepto de translógico? ¿pertenece a la rama de la filosofía de lógica? bueno no estoy muy seguro en cuanto a la a la historia del del término pero pues trata de comunicar esa idea de aquello que va más allá de nuestra capacidad de 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 comprender así que para no para no inventar una respuesta no sé exactamente el trasfondo del término lo importante es lo que comunica el concepto que que hay cosas que tal vez no lleguemos a comprender en su totalidad sin embargo en su esencia no son conceptos o ideas contradictorias y pues aplica mucho a algunas doctrinas cristianas ¿no? entiendo sí acá hay otro otro comentario y dice lo siguiente una pregunta una pregunta dice ¿para cuándo para cuándo termine perdón existe la verdad absoluta y subjetiva conviviendo juntas? pues diría en cuanto a lo subjetivo en lugar de llamarlo tal vez verdad diría yo más bien este preferencias o gustos sí podrían coexistir una verdad absoluta y preferencias o gustos que cambian de individuo a individuo pueden coexistir pero verdad absoluta con una verdad subjetiva en esencia no creo creo que a fin de cuentas lo que alguien llamaría una verdad subjetiva realmente terminaría siendo una preferencia o un gusto digo pienso yo por ejemplo si a alguien le preguntas oye ¿quién es el mejor equipo del mundo? y alguien va a decir no el Real Madrid y la otra persona no Barcelona entonces cada quien tiene en ese caso podemos decir cada quien tiene una verdad y pues son diferentes podemos decir que es algo subjetivo yo diría pues bueno más bien es como una como una preferencia ¿no? o un gusto aunque pues de repente pueden jugar entre ellos ¿no? y el que gane puede decir que es mejor que el otro equipo ¿no? o tal vez este preferencias de comida ¿no? por ejemplo a mí me puede gustar la comida italiana otra persona la comida no sé argentina mexicana ¿verdad? diferentes diferentes gustos diría que estamos hablando de verdades subjetivas pues yo no no diría eso más bien preferencias o gustos personales pero la verdad por definición yo diría es es absoluta por definición creo yo entiendo entiendo por hoy hemos terminado con las preguntas se nos ha hecho muy muy tarde pero a ver yo por lo menos aprendí un montón así que necesito agradecerte Paco no pues gracias nuevamente por el tiempo por el espacio y y a los hermanos hermanos que pudieron conectarse en vivo gracias también también queremos anunciar a todos los que nos están viendo en vivo de que hemos abierto hace un ratito nada más una nueva encuesta en rincón apologético en la página donde nuestra intención es ver si a ver si a vos te gustaría participar no sólo de este curso que se está brindando de apologética básica sino también sumarte a un nuevo curso de cuatro semanas donde el licenciado Juan Carlos Monedero nos enseñaría durante cuatro semanas lógica y argumentación así que sumate a la encuesta si vemos de que los números más o menos cierran en la encuesta la idea es poder sumar un nuevo curso gratuito a esta serie de enseñanzas que gracias a personas que han trabajado y han estudiado un montón como Paco ¿no es cierto? y que hoy nos está volcando de su conocimiento se puede llevar a cabo así que muchísimas gracias Paco una vez más y el viernes que viene nos vemos nuevamente por aquí claro que sí así es entonces estaremos viendo acerca de las cosmovisiones creo que hubo una pregunta la semana pasada acerca de cosmovisiones pero estaremos hablando acerca de las principales cosmovisiones que compiten por las mentes y los corazones de las personas la próxima semana genial así que bueno prepárate para la semana que viene cosmovisiones y será hasta el viernes que viene por lo menos dentro de las transmisiones en este grupo privado después seguimos con las transmisiones como siempre desde Rincón Apologético muchísimas gracias Paco y será hasta la semana que viene gracias chau chau a todos los que nos estuvieron viendo